Cuando Cisco fue un niño, él gustaba el grupo de música Kidz Bop porque el tempo es a paso rápido. También Cisco fue a un concierto de Kidz Bop cuando Cisco tuviste seis años. Cisco recibiste su primero iPod cuando Cisco tenía siete años. Ahora, Cisco te dice la música rap, la música popular y la música dubstep. Cisco esperas que su carro tenga más bajo. Cisco no tienes un artista favorito. Cisco te gustan, Drake. ¡Suscríbete al canal! 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 Cisco no es verido un artista que te gusta en la calle. Pero si Cisco verías un artista famoso, Cisco pediría para un autógrafo. Cisco, escucharás a Tech Nine en la Orpheum en el próximo año. Cisco prefieres a escuchar su música con los audiófonos de Beats. ¡Suscríbete al canal! Gracias.